Saludos, bienvenido a su canal de noticias, si eres nuevo suscríbete y activa la campanita de notificaciones y te mantienes informado con las mejores noticias de República Dominicana y el mundo. Llega hasta nuestra redacción en Santo Domingo, de varios disparos desconocidos mataron la mañana de este martes un comerciante chino, asimismo mi gente, supuestamente para robarle en su negocio en el sector Villa Liberación, Santo Domingo Este. De acuerdo a informaciones el comerciante chino, al ser sorprendido por uno de los ladrones, se enfrentó a golpes, lo que provocó que le dispararan. Hasta el momento se desconoce la identidad del ciudadano asiático asesinado por los asaltantes. Algunos de los chinos que estaban dentro del local estaban sucios de sangre, ya que se enfrentaron a los delincuentes con un cuchillo. Asimismo, oficiales de la Policía Nacional, adscritos a la Dirección Central de Investigaciones DICRIN, peinaron la zona detrás de los malhechores. El chino muerto es dueño de un importante centro comercial, ubicado próximo a la carretera Mella, en la entrada del sector Villa Liberación, de Santo Domingo Este. Asimismo, mi gente, hasta el momento se desconoce la identidad del asiático asesinado. ¿Qué opina usted sobre este caso? Déjemelo saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta. No olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones y se mantiene informado con las mejores noticias de República Dominicana y el mundo. Dios bendiga y será hasta un próximo video.